Es muy difícil transmitir esta vía streaming lo que está sucediendo aquí en este momento, porque lo que está sucediendo es un plato de rosquilla con un olor extraordinario, que yo creo que de alguna forma resume ese alineamiento de planetas que hay en Esparragosa para este carnaval. La voluntad, en este caso, política del ayuntamiento, la colaboración de una asociación con una potencia extraordinaria en la comarca, y luego algo que es fundamental, que es las ganas de reírnos de nosotros mismos, las ganas de disfrutar lo que es la fiesta y la colaboración. Esto es lo que presentamos, el carnaval zorrero de Esparragosa de la Serena, que es dentro, y tengo que decirlo, de la comarca de la Serena, pues el carnaval con más tradición, con más importancia y con más arraigo de toda aquella zona. El carnaval zorrero, ¿por qué nos llaman zorrero? ¿Por qué es el carnaval zorrero? Pues es el entilicio que los habitantes de la comarca de la Serena nos llaman a nosotros, a los esparragoseños. Había familias en Esparragosa que se dedicaban a la… Eran contratados por ganaderos de la comarca para acabar con estas alimañas. Por eso para nosotros es un orgullo que nos llamen zorreros, porque de alguna manera hemos contribuido al mantenimiento del mejor ganado merino de toda España. Vamos al lío a hablar del carnaval zorrero, que tiene más de 100 años de historia. El carnaval zorrero de Esparragosa de la Serena no ha sido interrumpido nunca en la historia, ni siquiera durante la dictadura del régimen franquista, cuando muchos carnavales de la región estaban prohibidos, pues pudieron con las ganas de celebrar este carnaval. ¿Y por qué? Porque en Esparragosa siempre hemos camuflado de alguna manera la fiesta. ¿Dónde se celebra esto? Pues en un entorno sangular, en plena de esa extremeña. Imaginaros un campo todo lleno de encinas, con caballos, con mulas y gente disfrazada. Y todo esto unido a la gastronomía, que es otra singularidad que tiene este carnaval. Estoy muy contenta de estar aquí. Saben algunos de vosotros que soy nueva en esto. Solo llevo 10 días como alcaldesa y he empezado a lo grande. Hemos conseguido terminar con éxito un programa para los carnavales, que se celebran, como bien ha dicho Antonio, hasta finales de febrero. Y no voy a empezar sin puntualizar que, sobre todo por la ayuda de Diputación y con el apoyo también de las baraguzas, que han sido lo que ellos han dado el pie para adelante para que esto se convierta en fiesta de interés turístico regional. ¡Gracias!